¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a otro nuevo video de compras de su canal Laura Tus Compras Kawai. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con estas compras que son de nuestra clienta de Michoacán. Y primero que nada fui, volví a ir a mi tienda favorita. ¿Qué cambiada está ya esta tienda? Ya está muy grande y tiene demasiadas cosas bellas. Bueno, vamos a mostrarles que, más bien voy a mostrarles que fue lo que le compré a nuestra clienta. Bueno, traje cuatro vasos de unicornio. Tuvieron un costo de $85. Son de luz. Son estos. Vean, aquí tiene para prenderse. Dejen quitarle el papelito. Si se aprecia. Está hermoso este vaso. Miren, aquí trae su popote. ¿Sí? Tiene cambios fijo y se apaga. ¿Ok? Tuvo un costo de $85. Pero está muy bello. Ok, vamos a seguir mostrándoles los vasos. Son poquitas compras, pero muy kawaii. Como nuestro queridísimo canal. Todos los vasos traen su... Miren, traen este papelito para que pare la pila, ¿verdad? Para que no se vaya a prender. Miren. Funcionando a la perfección. Ok. Es este otro modelo. Les voy a mostrar los cuatro modelos que traje. Vienen así en esta caja. Y aquí trae el color del vaso. Y traen su protector. Es este otro. Todos son, miren, tienen sus estrellitas. Y todos prenden. Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya tenía muchísimo que no iba a mi tienda favorita. Gracias a esta clienta, volví a ir. Y este es el último vaso que traje. Miren, está bien hermoso. ¿Sí o no? Está bello, bello. Ok. Funcionando a la perfección todos. Bueno. Ahí lo vamos a poner. ¿Qué más traje de nuestra tienda favorita? Traje estos vasos. ¿Sí? Traen su correa, su popote. Son como para los bebés. Les voy a sacar uno. Traje seis. Traje seis. Estos tuvieron un costo de 65 pesos, si no me equivoco. Vamos a ver el ticket. Ajá. 65 pesos. Aquí están. Ok. Y aquí está su popote. Así es el vaso. Y trae, como les digo, su correa. Todos vienen así. Traje los modelos que había. A 65 pesos. Vean. Azul. Nada más lo que cambia es esto, porque. El personaje que está aquí es como un elefante. Primero creí que era un ratón, pero parece como un elefante. ¿Sí? Traen sus. De estos. De estos. Ok. Ahí está. Y son seis. Ok. Muy bien. Ok. Y también. Estos yo ya los había comprado. En. Tenga. Y ahí los tenía paraditos. Y mi clienta. Se los mostré. Y me dijo que se los envía. Ok. ¿Sí? Tuvieron un costo de. 60 pesos estos. ¿Sí? ¿Sí? También son de popotito. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Nada más son dos. Sí. A 60 pesos cada uno. ¿Sí? Nada más estos son como de estrella. No traen los cuernitos de venado. Son como de estrellita, pero son iguales. Ok. Bueno. Vamos a continuar. Ya que estaba ahí en pasaje. Ah, no les dije la dirección. Bueno, mucha gente ya sabe, ¿verdad? Pero les voy a decir la dirección por si son nuevos. Queda. Tenga. Queda en. Héroes de Granaditas. 171. Local. 48. 47. Hasta el 50. Porque ya es hasta el 50. ¿Ok? Y ya que estaba ahí en pasaje Tepito. ¿Sí? Fui al local número 23. ¿Sí? Aquí yo le puse porque no te dan este nota. Traje unas lapiceras. Ya las he traído en otras ocasiones. Este paquete son 12 lapiceras. Transparentes. A 50 pesos en el local número 23. A 50 pesos 12 lapiceras. Son sencillas, transparentes. ¿Ok? Bueno, vamos a confirmar. Fui con Selena. Selena Tong o Selena Fashion. Estas ya también ya las traje para otra clienta. Son bolsitas. Tuvieron un costo de 45 pesos. Son de unicornio. ¿Sí? Ya las he traído en otras ocasiones. Traen su correa. ¿Sí? Traen su correa. Para que la vean. Traen su correa. ¿Ok? Ya todas están checadas. Porque acuérdense que no hay cambios ni devoluciones. ¿Ok? Y también traje estas. Son de helado. O de pastel. Pero son de helado. ¿Sí? Traje 3 a 55 pesos. También traen su correa. Ahí hasta el chico me las checó. Que ahí trajeran su correa. ¿Ok? Les digo que son poquitas compras. Pero muy kawaii. Listo. Eso fue todo de Selena Tong. Queda en calle apartado. Número 24. Que se llama central de mayoreo. Local M12. Subiendo las escaleras. No hay pierde. ¿Ok? Y ya que estaba ahí. En apartado número 24. ¿Verdad? Fui a muñequita linda. Queda en apartado 24. Góndola 6. Es antes de subir las escaleras. Luego, luego. A mano izquierda. ¿Sí? Ahí está. Muñequita linda. Y les voy a mostrar. Que bellezas traje. Traje estas. Traje 10. Son como mochilitas. Traen su correa. Son de metálicas. ¿Sí? Ya las he comprado yo en otras ocasiones. A un principio de mis compras. Cuando empecé yo en esto de compras. Me encargaban estas. Tuvieron un costo de 95 pesos. Y traje 10. ¿Ok? Traje 10. Ahorita les voy a mostrar las que traje. Vean. Todas ya tienen su correa. ¿Ok? Amarilla. Traje de diferentes colores. Y personajes. ¿Sí? Mi clienta me pidió 3 negras. Especialmente 3 negras. Vean. ¿Sí? Traje otra de Mimi. Porque ya no había. Y una de Frozen. ¿Ok? Esta otra. Roja. Morada. Y por último. Rosa clarito. ¿Sí? Traje 10. A 95 pesos. Estas bolsitas. Tuvieron un costo de 60 pesos. Les voy a mostrar una. Para que vean cómo es. Son de Mickey. Miren. Es una bolsita. Es de piel. ¿Vean? Sí es. Está chiquita. Es como una canastita. ¿Sí? Trae su correa. Traje 5. Está verde. Todas son de Mickey. Vean. Todas son de Mickey. ¿Ok? Traje esa verde. Esta negra. A 60 pesos. ¿Sí? Aquí está esta otra. Y por último. Una roja. ¿Ok? A 60 pesos. Todas están en su correa ancha. ¿Qué más traje de muñequita linda? Traje estos monederos. Tuvieron un costo de 35 pesos. Traen su muñequera. ¿Sí? Sí. Están chiquitos. Pero están muy bonitos. Están ampliacitos. No están muy... Traen su forro. Están un poco amplios. Es un monederito. A 35 pesos. Traje estos. Están muy bonitos. ¿Sí? Y todos traen su muñequera. ¿Ok? Vean este. Traje diferentes modelos. Ahora sí que los que había. Pero están bien kawaii. Vean estas chicas súper poderosas. Vean. ¿Tampoco no están bien hermosos? ¿Sí o no? Para las princesas. Este también lo puede usar uno. En lugar de llevarte una cartera grande. Miran. Un monedero. Muy kawaii. ¿A poco no? Traje 15. ¿Sí? Les digo que todos traen su muñequera. ¿Sí? Ok. Y por último. Ahí en muñequita linda. Traje estas bolsitas. Vean nada más. Traen su muñequera. Pero gruesa. Un. Como llavero. Para que pongan sus llaves. Esta es de silicón. ¿Sí? Viene así. Traje diferentes modelos. También traje 15. Y tuvieron un costo de 45 pesos. ¿Sí? Ahorita se los voy a mostrar. Ok. Son de silicón. Vean este. Tomney Jerry. Creo que este es Jerry, ¿no? Todos traen su muñequera. Vean este. Bob Esponja. Mimi. Es una de las patitas. No sé si sea Daisy, algo así. Porque ya no me sé los nombres. Aquí está otro patito. Vean. Traen su muñequera. Es Donald Duck. Ahí dice. Donald Duck. Hello Kitty. Ahorita me di cuenta que en la muñequera dice su nombre. ¿Ya vieron? Este es Totoro. Ahí dice. Este es Piglet. Este es Piglet. Como un... Ahí dice. Me dieron dos de stick. ¿Sí? Aquí está otro de stick. Y aquí dice. Hello Kitty. Otro de Mimi. Minie. Minie dice ahí. ¿Lo vieron? Minie. ¿Este quién es? Tom y Jerry. ¿Sí? Ya ven como el otro si era Jerry. Aquí es Tom. Tom y Jerry. Ahí están. Los dos. Y este es. ¿Cómo se llama? Winnie Pooh, ¿no? Aquí dice Tiger Love. Pero es Winnie Pooh este, ¿no? Y fueron 15. Bueno. Eso fue todo lo que compré en Muñequita Linda. Recuerden. Los monederitos. 35 pesos. ¿Sí? Los de silicón. A 45. Las bolsitas. A 60. Y las de latita. A 95 pesos. ¿Ok? Eso fue todo de Muñequita Linda. Y por último fui a. Novedades. La peque. ¿Sí? Queda en. Mesones 129. Local 113. Al 129. ¿Ok? Ahorita les muestro que trajimos de mesones. Traje estas cantinfloras de bolsa. A 110 pesos cada una. Así viene su caja. Traje cuatro. Traen aquí esto. Su correa. Me dieron una de cada color. ¿Sí? Esta es una cantinflora de bolsa. Estos son, me imagino, sus stickers. Lo que les pueden pegar para que se vea bonita. Y su correa. ¿Ok? Traje esta. Ay, miren. Aquí trae. Esto para que se le. La decoren. También trae estampas. Trae muñequitos. Y. Su correa. ¿Ok? Bueno. Ahí está esa. Estos son los colores que hay. Ese es azul. Esta es morada. Vamos a ver si es cierto. Ya no la vamos a sacar. Sí. Esta es morada. Si se alcanza a ver. Ahí trae sus cosas. Ya no las vamos a sacar. Porque si no. Y esta es. Creo que es azul también. Sí. Es azul de nuevo. Miren. Les digo que ya esto se acaba bien rápido. Y esta que es. Sí. También es azul. Ya no había. Miren. Tres azules. Nada más me dieron. Una morada. Ok. Tuvieron un costo. Las bolsas. De cantinflora. De bolsa. Ciento diez. Traje cuatro. Ok. Bueno. Traje cinco. Cantinfloras. Pero estas son de celular. También aquí traen los colores que hay. Pero. Ya no había casi tampoco. Un poco. Vamos a ver cuáles nos dieron. Cantinflora de. Teléfono celular. Vean. Es esta. Aquí viene. Aquí viene. Ahí adentro trae sus stickers. Su popote. Y esta es su correa. Ok. Ya vieron. Esta. Esta como ven. Esta. Esta es morada. Es morada. Vamos a ver. Que otros colores nos dieron. Estas tuvieron un costo de 115 pesos. Aquí dice que es. Rosa. Nada más lo que cambia es esto. Ya vieron. Porque también de abajo es morada. Es rosa. Y también trae su correa. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta dice que es. Creo que de estas sí me dieron variedad de colores. Vean. Es azul. Es azul. A ver. ¿Cuál otro hay? Creo que también es azul. También es azul. Como con verde. Ya vieron. Y por último. Esta que es. Esta es verde. Es verde y amarillo. Y aquí ya trae puesta su correa. Y vean. Se levanta esta. Y aquí es para beber el agua. Ok. Esta ya está puesta su correa. Aquí trae su popote. ¿Sí? Viene así. Ya vieron. Están muy kawaii. Muy, muy kawaii. Y esta no trae bolsita. Ahorita le ponemos una bolsita. Ok. Como acaban de ver. Traje cinco. Y estas fueron todas las cantifloras que traje. Las bolsas. De cantiflora. Vamos a acomodarlas aquí. ¿Por qué? Así para que no ocupen tanto espacio. Ok. Ahí están. Y recuerden que costaron 115 pesos los teléfonos de celular de cantiflora. Ok. Y por último. ¿Qué más traje ahí? Aquí dice marcatexto de pluma. Pluma. Vamos a ver cuáles son. Ah, no. Son. Aquí le pusieron marcatexto de pluma de jeringa. ¿Sí? Traje dos paquetes. A 38 pesos cada paquete. ¿Sí? Como pueden ver. Esto fue todo lo que le compré a nuestra clienta de Michoacán. ¿Qué les parecieron? ¿Verdad? Que están bien kawaii. Vean esas cantifloras. Están hermosas. Y lo que le sigue. Esas bolsas también. Ya que la decoren. Y eso se va a ver muy bonita. Esa bolsa de cantiflora. Muy bien. Ya hasta me pasé para allá. ¿Verdad? Ya están viendo algo que no deben de ver. Como tengo ahí acomodado mercancía. Bueno, amigos y amigas. Espero que les hayan gustado estas compras kawaii. Les dije que eran poquitas. Pero vean, se llenó nuestro escenario. Bueno, chicos y chicas. Regálenme su suscripción. Si son nuevos y llegaron a este canal. Regálenme sus suscripciones gratis. No les cuesta nada. Denle click a la campanita. Para que cada vez que yo haga nuevas compras. Se les notifique. Y por nada del mundo me dejen ese. No me dejen sin mi poderosísimo like. Bueno, si les gustó, ¿verdad? Lo que les muestro. Si no, no hay problema. Déjenme un bello comentario. Denme sus opiniones. ¿Qué les parecieron estas compras? Si están bien kawaii. Si ya las habían visto ustedes. Porque yo no había visto esas cantinfloras de celular. Ni las de bolsa. ¿Qué más no había visto yo? Estos monederos. No los había comprado nunca. Bueno. Eso fue todo por este video. Amigos y amigas. Cuídenseme mucho. Vivan la vida con felicidad. Ya saben, también es gratis. No les cuesta nada ser felices. Que Dios me los bendiga siempre. Y le agradezco a nuestra clienta la oportunidad que me dio de trabajar. Que Dios me los bendiga siempre. Goodbye. Bye.